Es una opción para empezar de cero sin arrastrar una mochila tan pesada como pagar por viviendas, negocios, vehículos que ya no existen. El proceso pasa por intentar un acuerdo extrajudicial con bancos o entidades que en la mayor parte de los casos no lo aceptan. Así que el siguiente paso es interponer una demanda para que el juez decida la cancelación de la deuda. Es una injusticia, ¿no? Moralmente puedes decir, ¿cómo puede ser que esta persona lo haya perdido todo? Pero le puedan seguir reclamando. Legalmente ese crédito sigue existiendo y le pueden reclamar. Por eso, a través de la ley de la segunda oportunidad va a ser un juez el que diga, oye, legalmente esta persona reúne una serie de requisitos. Esos requisitos que hacen a la persona merecedora de la condonación de sus pagos tienen que ver fundamentalmente con sus ingresos y gastos de primera necesidad, ahora totalmente sujetos a los estragos del volcán. Si tiene un sobrante que a lo mejor no le permite pagar la totalidad, pero le permite pagar un 50%, también es una opción que se le cancele un 50% y el otro 50% lo pague con un plan de pagos adecuado a su capacidad económica. La ley beneficia a particulares que lo han perdido todo y también autónomos, los cuales, al igual que sucediera con la pandemia actualmente por el volcán, se prevé que se acojan en un número importante a la ley de la segunda oportunidad.